El equipo de béisbol de Grandes Ligas ha despedido a su gerente general, Jared Porter. Esto lo anunció el propietario del equipo, el señor Steve Cohen, luego de que este rompiera la política de cero tolerancia a la franquicia. De acuerdo a reporteros Porter, había enviado mensajes de texto, imágenes explícitas, no solicitadas a una reportera en 2016 cuando trabajaba con los cachorros de Chicago y esto le costó que este señor, el señor Cohen, dijo chao, bye. Bueno, fíjese usted, aquí hay una nota bonita. Tras récord mundial, este niño quiere ser un jugador profesional. Se trata de Chinoso Eche, un niño de Nigeria de tan solo 12 años. El joven salió a la luz pública el año pasado tras conseguir 111 toques de balón en un minuto mientras equilibraba otro balón con la cabeza. Eche reveló que aprendió viendo videos, además de ser fan de Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi, una bonita imagen. Esto es equilibrio, mi Yuri, hay que contratarlo para que asesoren a los políticos para que sepan de equilibrio. Yuri y todos, que tengan una tarde, Chipen. Muchas gracias, Pablito Carrillo. Te mando un abrazo así fuerte a la distancia. Mañana te veo por acá. Gracias. Gracias.